Para las personas que sufren de lo que se llama síndrome del intestino irritable, yo les recomiendo que eviten comer tanto el ajo como la cebolla crudos, porque estos contienen unos compuestos que se hacen difícil digerirlos, entonces eso produce inflamación, distensión abdominal, dolor y muchas molestias. Hay personas incluso que aún comiéndolos cocidos no los pueden tolerar. Otra cosa que tú debes evitar es comer en su forma cruda vegetales como el brócoli, el coliflor y el repollo, porque produce los mismos síntomas que la cebolla y el ajo. Ahora, no todo es no. ¿Qué te recomiendo para comer? Pescados, carnes blancas, huevos, frutas como las mananas, los arándanos, las piñas, las naranjas, las toronjas, las manzanas, las fresas, en fin. Y por supuesto, todo lo que tú no toleres, evítalo. Otra cosa que te recomiendo para desinflamar el intestino y mejorar los síntomas es el Mega Colón Clean de NutriYa. Es un remedio completamente natural que está hecho a base de plantas, de frutas y te va a ayudar con ese problema. Tú puedes conseguirlo en NutriYa.net, en Amazon, en Ebay, en Walmart.com o si tú llamas al teléfono 973-444-8184. Si tú sufres del síndrome del intestino irritable, te recomiendo el Mega Colón Clean de NutriYa. ¡Gracias! ¡Gracias!